de incendios forestales de la región Soconusco informó que durante esta temporada de estiajes se han quemado 1.628 hectáreas de manglares, curares y zapotón, última la más consumida por las llamas. Andrés Cabrera, coordinador de incendios forestales en el Soconusco, detalló que en los 16 municipios de la región se han presentado una aproximada de 24 incendios forestales. Reconoció que en esta temporada hubo un incremento en los incendios forestales comparado a los años anteriores. Actualmente solo existe un incendio activo en la reserva de la incrucijada y en próximas horas será controlado en su totalidad. Claro, creo que hemos estado combatiendo los incendios forestales de la región Soconusco en lo que abarca los 16 municipios de esta región. Hasta ahorita ya tenemos solo un incendio dentro de la biósfera de la incrucijada que es un punto que ya se ha disminuido bastante. Creo que teníamos ahí 4 o 5 incendios activos en la semana pasada. Hasta ahorita solo tenemos solo un activo de lo que es la biósfera de la incrucijada. Estamos trabajando en conjunto con las dependencias que es CONAFOR, SEMAN, CONAM, Protección Civil Municipal y Protección Civil Estatal. Estamos trabajando en conjunto también con los propietarios, los ejidatarios, todas las comunidades que nos han apoyado. Creo que el conjunto de trabajo que hemos hecho es un trabajo muy bueno. Nos hemos organizado, nos hemos coordinado y creo que ahorita hemos disminuido hasta el día de hoy, hemos disminuido los incendios aquí en la región. Sabemos que ha habido muchos incendios en toda la región y en todo el estado. Dentro de lo que es la región Soconusco estamos trabajando con la vegetación de tulares, la vegetación de manglar, zapotón, pero la mayoría es de tulares que es un ecosistema que se vuelve a revivir nuevamente cuando inician las lluvias. Las principales causas que provoca un incendio forestal son la quema de pastizales cerca de zonas protegidas y la casa furtiva.